La muerte estuvo al lado mío, creo que debo haber tenido un dios aparte. Yo salí de mi negocio, como el recorrido que hago a diario, o cada dos o tres veces por semana, cuando llego a Pellegrini y Campbell, doblo, porque ahí tenés un giro hacia la derecha, no, perdón, hacia la izquierda, doblo, que doblás un pequeño en U, y se me arrima una moto que pensé que me estaban insultando porque había hecho ese movimiento. Y no, me mostraron un arma, yo me asusté y lo que atiné a acelerar y meterme en contramano por Campbell, pensando que el portón de la fábrica donde yo iba estaba abierto. Entonces me metí en contramano por Campbell, creo que la otra es Cochabamba y barra. Cuando doblo por barra, todo eso, ellos atrás mío, tirándome tiro, como en el lejano oeste más o menos, y cuando llego a la puerta de la fábrica donde yo iba, empecé a los bocinazos un cuarto cuadrante, como el portón es eléctrico, no fue rápido la apertura. Y bueno, ahí yo como tuve que frenar para eso, ellos me alcanzaron, me tiraron un tiro, o no puedo decirte con qué rompieron el vidrio, creo que fue con un tiro, porque dentro de mi camioneta quedaron, no las conté, pero la PDI sacó balas dentro de mi camioneta. Y si vieras cómo quedó mi camioneta, parece que la hubiera agarrado, no sé, la guerra. Hoy te puedo decir, gracias a Dios estoy con vida, pero estoy cansada, porque yo lo único que hago es trabajar y pagar mis impuestos.